La historia entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte nuevamente ha dado un giro y es que hace tan solo unos días atrás Ana Paula Consorte eliminó su cuenta de Instagram y con ello las fotografías que tenía con Paolo Guerrero y hasta ambos. Se dejaron de seguir obviamente tras una aparente pelea y es que ya sabemos cómo son este par ella con 32 años y Paolo Guerrero a punto de cumplir 41 sin embargo la pareja ha decidido nuevamente seguirse en Instagram y en su feed de esta aplicación ya sale sus fotografías juntos aparentemente. Ya han limado las asperezas sin embargo la garota estalló ante un comentario que le hicieron en su última publicación. ¿Dónde criticaron su rol como madre? ¿Por qué la niña no estudia o tiene profesores a distancia? ¿Le consultaron? ¿Quién te dice que no estudia? ¿Fue el ácido comentario que la brasilera le contestó a esta atrevida usuaria? Mientras tanto al parecer la pareja ya se ha reconciliado. ¿Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero reaparecen en las redes sociales y confirman el término de su relación? Esto dijeron el día 10 de octubre Ana Paula Consorte eliminó su cuenta de Instagram y dejó de seguir a Paolo Guerrero para después eliminar todas las fotografías que tenía en su feed de esta app. Mientras tanto Paolo Guerrero hizo lo propio y también dejó de seguir a la garota. Por supuesto eliminó todo rastro de ella de sus redes sociales. Sin embargo, ahora ambos han reaparecido. Paolo Guerrero ha colocado este mensaje en su red social. Que sea un gran día. Arriba Perú, luchemos hasta el final. Apoyemos a los nuestros siempre. Se puede leer en la publicación de Paolo Guerrero donde también se puede observar que volvió a seguir a la madre de sus hijos. Y también se puede apreciar las fotografías con Ana Paula Consorte en su feed. Mientras Ana Paula no sigue al futbolista y decidió colocar este post de su línea de maquillaje en sus historias. ¡Ojito, ojito! En este brillo increíble y lo mejor es que el olor es demasiado rico de coconut se puede leer en esta historia. Sin embargo, Ana Paula Consorte aún no se anima a colocar las fotografías que tenía en su Instagram con Paolo Guerrero y mucho menos seguirlo. Sin embargo, no descartamos que el berrinche se le vaya en los próximos días.